Sandro le abre las puertas de toda América a Telefe. Guillermo Borenstein, gerente de negocios internacionales de Telefe, aseguró a Todo TV News que la biopic Sandro de América está despertando interés de programadores en toda América Latina con dos ventas ya confirmadas. Tenemos muchas expectativas en las próximas semanas de seguir materializando acuerdos con este contenido que esperamos estrenar en Telefe en el segundo semestre. ¿Cuánto cuesta la televisión paga en América Latina? En promedio, el paquete básico más caro lo tiene Argentina, mientras que México ofrece el precio más barato de la región, aunque Ecuador tiene el servicio menos asequible según los ingresos, afirma un estudio de DCU. La Leona lidera las nominaciones a los Martin Fier. Con nueve candidaturas, la telenovela de Telefe es la más nominada. Le siguen El Marginal y Silencios de Familia con ocho candidaturas cada una. Destacaron también Educando a Nina con siete y Los Ricos No Piden Permiso con seis. El game show Keep it or Lucid llega a Brasil. El game show distribuido por Global Agency llega a la televisión de Brasil a través del canal SVT. El programa, que aún no tiene fecha de estreno confirmada, se emitirá semanalmente en el prime time. La OTI reclama mayor regulación para las OTT. Federico González Luna, director ejecutivo de la Organización de Telecomunicación de Iberoamérica, destacó a todo TV News que las OTT crecen en la región más de un 50% año a año y que por lo tanto se deben regular más. El primer show original de Apple ya tiene fecha de estreno. Apple anunció que Carpool Karaoke, su primer show original, se frenará en Apple Music el próximo 8 de agosto en todo el mundo. Los nuevos episodios debutarán semanalmente. Únete a la conversación a través del hashtag Resumen de la Jornada y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!